¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con un juego nuevo, The Best Inside, que como veis está en castellano. Es un juego así de terror que ya tenía ganas de jugar con él y me dieron la clave para más o menos una semana. Pero hasta ahora no he tenido tiempo a empezar. Bueno, sí he tenido tiempo a empezar, pero no sé por qué. Al parecer el juego va... se me colgaba. Lo tengo que poner en 1090x1080 y a ver cómo va ahora. Juego nuevo. Vamos a jugar estándar, los elementos de acción y los puzlets aparecen a partes iguales. Y a ver si de esta ya no se cuelga. Empezamos bien. Adam, Adam! ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Es esto de trabajo de Adam? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué estás matando a nuestra familia? No, Adam! No, no, ¿qué haces para Adam? Oh, Dios! War calls for casualty. Estaban a las seperti... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está como una puta maniera Una semana antes ¡Qué guqui todo! ¡Musiquita para un juego de terror! 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 ¡Muy bien! ¡Musiquita para un juego de terror! 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 Pues mientras vamos a cruzar... A ver Fatura, como les pague por adelantado ni siquiera se han preocupado por subir estas cajas al ático. Hoy día no se puede confiar en nadie. ¿Seta a leer? Eh... Muanza Simon & Song, fecha muanza 22 del 8 de 1979. Nombre al cliente del contrato Adam Stevenson. Dirección de recogida Boston Massachussets. Wheelmill Street 7 Dirección de entrega Blackstone 13 Nuevo Hansard Total 670 dólares Descripción general del encargo Transporte de 8 a 10 cajas 15 kilogramos cada una Pesaditas eh Más muebles, más material Dirigido a reformas, restauración Trayecto unidireccional De 273,50 O bueno, .58 kilómetros Firma al cliente Adam Svensson Firma al repartidor Downey Vale Vamos a notar Aquí no hay nada, así que nos la quedamos No se puede abrir nada Aquí Bueno, sí, está Los cajones y tal, pero Tampoco os cae nada Uh, aquí Cosucas ¿Qué más? Esto es una habitación Este no es Me suena Y este pago igual Estas Estas fotucas Pero no se hará Deciros Quién son Examinar Ángel triste Parece infeliz No te preocupes Amiguito Tienes alas Así que siempre puedes irte volando Un lugar mejor Al contrario que yo Rotamos Y dejamos Y dejamos examinar Porque no Percibía nada Ahí te quedas ¿Hola? Ahí estoy Garfio 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 para bajar Las escaleras Dehálico Muy bien Cu Coger Nos rotamos Nada ¿Está la banda Los dientes? Ya tengo el garfio No te preocupes Uh Boteyuki Ahí Para beber ¿Eh? Cicca ¿Qué? Que toco Bueno, vamos a la tiza. ¡Está atravesando! No puedo entrar en la habitación del piso de abajo. Voy a cerrar la puerta, no sea que me entren ladrones aquí, hijos de Vladimir, a por todo. Gira demasiado rápido, ¿no? Ahora es un poco mejor. La clave podría ser en uno de los piso. ¡Examinar! Libro sobre el embarazo. También debería leer esto. Así podré ser más comprensivo con Emma y sus altibajos. Z. Amanda Kruger. No es una pesadilla, aunque lo parezca. Reflexión es una mujer acerca del embarazo. Rotamos un poquito. El libro más vendido de 1978. 500.000 copies vendidas. La guía sobre el embarazo por antonomasia en toda Norteamérica. Le encanta tanto a las futuras madres como a los futuros padres. Pues nada, ahí te quedas. Ya te la eres y eso. Aquí no hay nada. No, nada aquí. Se le ha ido la pinza, ¿eh? Aquí no va a haber nada. ¿Eh? Interruptor ahí. ¿Esta que es la puerta trasera? Sí. ¡Oh, qué bonito! Bueno. Al lío. Voy a ver si hablo con... Con Gema. Que aquí no hay nada, ¿eh? Esto. Carta de mamá. Mi madre vivió aquí durante toda su infancia, pero no hablaba mucho de ello. Me alegro de que piense que es el lugar en el que Emma y yo deberíamos vivir. No puedo imaginarme cómo sería criar un hijo en Boston a día de hoy. Vamos a leerlo. Muy bien, espérate. Adán, querido hijo, esta casa ha pertenecido a nuestra familia desde hace décadas. Algunos incluso la han llamado el refugio de los Stevenson. Pero cuando tu padre y yo nos mudamos a Boston, pensamos que el abuelo la vendería sin más, tal y como dijo. Bueno, al parecer no lo hizo y nos la dejó como herencia. Y ahora tu esposa y tú viviréis ahí, criaréis a vuestros hijos y disfrutaréis de la vida lejos de los peligros de estos tiempos. No puedo pensar en ningún lugar mejor que ese para vosotros. Cuida mucho de Emma. Os haremos una visita el mes que viene si no me duele mucho la cadera. Mamá. Posdata. Papá cree que él debería ponerle nombre a vuestro primer hijo o hija. No sé por qué insiste tanto en hacerlo. Quizás se esté haciendo viejo y sea su manera de dejar alguna especie de legado. De todas formas, hacéoslo sorprendidos cuando os lo cuente. Muy bien, vamos a rotar. No hay aquí nada, no. Pues la vamos a coger. ¿Listo? Examinar. Despertador. Menos mal que ahora puedo trabajar a distancia. Ya no me tengo que poner la alarma a las 6 de la mañana. Vamos a rotar. Parece que no hay nada. Vamos a rotar. Vamos a ponerla ahí. Uy, se ha caído. Vamos a ver si hablamos con la churri. Eh. Tiene llave, eh. Que lo sepas. Te lo tengo que hacer. Tiene llave, eh. No hay nada que... Tiene llave, no hay nada que ir. No hay nada que irnos. Tiene llave. ¿Puedo mirar aquí? Aquí no hay nada. ¡Ah, buenas horas! Puedes haberlo dicho antes, ¿no? A ver, me altero. ¿Qué pasa? ¿Lo puedo abrir o qué? ¿Eh? Ahora sí, ¿no? Ahí está. Rotar, llave de lático, la llave de la puerta de lático. Vale, cogemos. Vamos a tapar esto. ¡Puto desastre! A ver, no me deja cerrar. Tap para abrir el inventario. Vale. Una llave de lático. Muy bien. Y no me deja cerrar. Ahora sí, maletero. Vamos a dejarlo abierto, ¿no? O se colaría en bicharracos y todo, ¿eh? Vamos a cerrar aquí. Bueno. Pues estoy cagado de miedo con todo lo que ha pasado. A ver, tambre. Encuentro los botes de pintura que hay en el lático. ¿Listo? Examinar, rotar. Vamos a examinar. Una figura de una pareja bailando. Rotar para descubrir el mensaje oculto. Me pregunto de quién sería. ¿De la abuela o de quién? Pues ni idea, pero vamos a dejarlo ahí. A ver. ¿Qué más? Un angélico. Examinar. Ángel dormido. Un ángel. Parece que está dormido. Pero podría estar muerto también. Pobrecito. La vida ha sido muy dura con él. ¿Cuánto tiempo llevará aquí? Probablemente un siglo. Rotar para descubrir un mensaje oculto. Uh, sangrecita. Alguien debe haberle dado muy fuerte. Le faltan las piernas. Espera. ¿Eso es sangre o pintura? Sangre seguro. Deja de examinar. O tiramos. Vamos para eso. Bueno. Buscamos la pintura. ¿Se puede subir aquí? ¡Eh! Esta palanca podría ser muy útil. Uh. ¡Coger! No me puedo agachar. Así. Un achu. Vamos a deparar el achu. Algo más. Vamos a ver si... ¿Y esto? ¿Se puede? Yo creo que esta es la pintura. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Y esto? Abre el escondite. Abre el escondite. A ver si... De la Oteca. ¿Qué es? ¿Eso es? ¿Un tránsito? Espero que no sea el hombre del padre. ¡Qué gocho! ¿Qué será esta mierda? ¿No puedo coger? No, no me deja. Código al pergamino. Un extracto de la obra de Julio César. Comentario sobre la guerra de las Galias. Lo conozco de mis clases de latín. Hay letras que son diferentes a las demás. Brotar para descubrir el mensaje oculto. J.C. Son las iniciales de Julio César. ¿Pero por qué están escritas como equivalentes? Sí, J igual a C. ¿No te dedicas a esto? Pues lo cogemos. ¿Qué más? ¿Interactuar con objetos? ¿Con el modo de examinar se activa? ¿O puedes interactuar de manera diferente con ciertos objetos? J. No puedo usarlo. Y esto no puedo. Rotarlo. ¿Será J y abajo C? No. Tiene que ser arriba. La C. O si no. O si no. Buscar. Aquí la J. Y debajo la C. ¿Dónde está la C? Aquí. Vale. Pues tengo que llevar la J. Está aquí. Y ahora me llevo esto aquí. Uy, que la lío. Este dispositivo me ayudará a decoder las letras y el texto. Bueno. Tienes que romper la cifra para abrir la caja. ¿Será esto lo que tengo que descifrar? No hay nada de César. No hay nada de César. Curioso. Tabulador. El disco. Es un dispositivo que sirve para descifrar. No hay nada de César. No hay nada de César. No hay nada de César. ¿Será? César. 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 Y era J igual a C, ¿no? Aquí hubo una J al principio. Pues no tengo ni idea. Bueno, me voy a pintar o algo. Churri. No sé lo que me he encontrado. Bueno. Creo que lo voy a dejar por ahora. Tendré que pensar cómo de narices descifrar ese código. Porque ahora mismo no se me ocurre nada. Bueno. Ya habéis visto el principio del juego. Tampoco es que se hace gran cosa, ¿no? Ando por el techo. Soy Spiderman. Mira, ahí arriba hay algo. ¿Y esto? Ah, esto es la trampilla. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Uh, un nacho. qué liada pues nada lo que os decía vamos a dejarlo aquí a ver si se me ocurre cómo descifrar el código de César bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo y si es así nos vemos en próximos como cojones será la mierda el código oeste tiene que ser algo derrotar esta mierda esto es el inicio del código ahora tengo que mirar la correspondencia en las letras pero ¿de dónde? y 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